El gobierno del presidente Joe Biden está preocupado por la crisis de consumo de fentanilo que hay en su país. De acuerdo al Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, actualmente mueren 292 personas por sobredosis cada 24 horas en los Estados Unidos. Biden está desesperado, al igual que varios gobernadores de los 50 estados de la Unión Americana que padecen esta crisis de consumo de nervantes. Sin embargo, en el Congreso Federal estadounidense siguen buscando a culpables de un fracaso en la lucha contra las drogas y de salud pública y educación. Legisladores y senadores republicanos que no tienen voz ni peso en el Capitolio han estado tratando de señalar a México a raíz del secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas. Insisten en que el mandatario estadounidense declare organizaciones terroristas a los cárteles del narcotráfico de México. La Casa Blanca aquí ya zanjó el tema, no lo va a hacer. Se mantendrá con las tácticas de cooperación bilateral y las sanciones que aplica el Departamento del Tesoro a las organizaciones criminales dedicadas al trasiego de drogas y también al lavado de dinero. Lo que contrasta con la posición del Congreso y del presidente Biden es que esta semana, al enviar su proyecto de presupuesto para 2024 al Capitolio por 6.8 billones de dólares, ha solicitado nada más el monto de 40 millones de dólares para contener el tráfico de fentanillo, una cantidad que, en comparación al presupuesto del Pentágono que solicita, 8.350 millones de dólares, da risa. Y es que esa es la seriedad con la cual Estados Unidos se enfrenta al problema del fentanillo. No quieren verse expuestos con su hipocresía de tratar de buscar responsables de un problema de salud pública y de educación de su país, allende de sus fronteras. Además, México siempre ha sido el lugar favorito para acusarlos de la problemática que se tiene en Estados Unidos del consumo de drogas. El narcotráfico mexicano es responsable de trasegar todo tipo de enervantes a los Estados Unidos, pero también la sociedad estadounidense que se la demanda. Sin demanda y sin consumo no habría este comercio ilegal de narcóticos. Además, en el Congreso están mirando de un solo lado la situación. Buscan a quién escupirle, porque saben que si lo hacen al cielo les va a caer en la cara debido a esta crisis que vive Estados Unidos del consumo de drogas sintéticas elaboradas con fentanillo. 40 millones de dólares no es absolutamente nada respecto al tamaño del presupuesto que pide el mandatario estadounidense para el Congreso, para el gobierno federal, perdón, que se lo solicita al Congreso. También debemos señalar que a raíz del secuestro de los ciudadanos estadounidenses en Matamoros, nuevamente el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador cedió a las presiones de la Casa Blanca. Permitió que agentes de la DEA y del FBI y otros funcionarios del Departamento de Justicia y de Seguridad Interior participaran en esa investigación hasta encontrar a los cuatro estadounidenses secuestrados, dos sin vida y dos que ya fueron repatriados. Se dio a conocer también en el Capitolio lo que declaró William Burroughs a un comité. El director de la CIA le dijo al Congreso estadounidense que la dependencia a su cargo está colaborando con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para acertar golpes al cártel de Sinaloa y al cártel de Jalisco Nueva Generación, así como a otras agrupaciones dedicadas al trasiego de drogas. No debe de llamarnos la atención esta situación. Juega parte de esta estrategia bilateral en el combate al trasiego de drogas. El gobierno mexicano había limitado la participación de las agencias estadounidenses en México debido a que estaban metidas en todos lados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y el de Felipe Calderón. Ahora acotadas, simplemente participan cuando se les exige. Es necesario entender que Estados Unidos padece una gran crisis, una pandemia de consumo de drogas sintéticas elaboradas con fentanilo y en el Congreso los republicanos son incapaces de reconocer su fracaso en el combate al narcotráfico. Por eso, buscan lo más fácil, culpar a México. En la Casa Blanca, Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso.